Cuando estoy aquí en el parque siempre me gusta comerme un helado de estos, pero mire el problema que tengo, mirelo, 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 se vuelve loco y entonces él me brinca, o sea, yo no puedo comer tranquilo. O sea, Luca, ¿cuántas veces le tengo que repetir yo las cosas para que usted me obedezca? Ayer en el parque, lo llamé una vez, no me hizo caso. Lo llamé dos veces, no me hizo caso. Lo llamé tres veces, no me hizo caso. Cuando voy a ver, y oh sorpresa, usted es donde un desconocido, como un bobo, recibiéndole galletas y usted dándole besos. No señor, la vida es muy peligrosa para usted estar andando así. ¿Cuántas veces le he dicho, no le puede recibir nada a nadie, a ningún extraño? Donde una galleta esa tenga escopolamina, ¿qué? Y usted se pierda, dígame, ¿qué hacemos? No se me quede dormido, Luca, que estoy hablando muy seriamente. Entonces ya le he dicho, por favor, hágame caso. Afuera no le reciba nada a nadie. Pero ¿cuántas veces le tengo que repetir lo mismo? A usted no le importa. Claro, él comió galletas y... Luca, esto... Yo le digo, ¿cuándo se lo puede comer? Espero que me haga caso, y me obedezca. Yo le digo, ¿qué ahora creo que me gusta 소�inasen? Yo le digo, me decía, todo lo que yo creo. No hay mucha atención para el economy. ¿Qué es eso? ¿ Wheat? ¿Qué es eso? Si deben haber muchos� negativity o ganancias. En serio, qué vergüenza. Gracias. Luca, Hello Kitty y la del vecino está en embarazo. Luca, yo aquí pensando, ¿cuántos árboles hay en el parque? Hay más de 30 árboles, ¿cierto? Muy bien. Tiene 30 árboles para orinar. Mi amor, ¿por qué orinaste en el coche de ese bebé? Tantos árboles y orinaste en el coche de un bebé. Usted vio que me tocó ir a comprar pañitos húmedos para limpiarle el coche a la señora. No me vuelva a hacer eso, ¿listo? ¿No lo vuelve a hacer? Luca, que usted no hace nada. Ay, ¿eso qué significa? No me vuelve a hacer eso, ¿cuántos árboles y orinaste en el coche de un 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 coche? No me vuelve a hacer eso, ¿cuántos árboles y orinaste en el coche de un coche de un coche de un coche de un coche? No, me vuelve a hacer eso, ¿cuántos árboles y orinaste en el coche?